Hola a todas y a todos hoy vamos a continuar con los vídeos sobre la técnica corner to corner que os ha interesado mucho y que ya habíamos puesto dos vídeos anteriores así que si no los habéis visto y no sabéis de qué estamos hablando ni qué tipo de técnica es esta os aconsejo que vayáis a este mismo canal y que miréis para aprender la técnica y para aprender a reducir si habéis visto los vídeos anteriores os enseñamos a comenzar el proyecto y luego a reducir qué pasaba si reducíamos de los dos lados igual pues que conseguíamos una forma cuadrada un proyecto cuadrado pero y si yo quiero hacer por ejemplo una bufanda o una manta rectangular entonces necesito que la forma cambie de cuadrado a rectángulo y eso es lo que vamos a aprender en este vídeo es muy fácil es muy sencillo y lo vais a entender enseguida así que si os apetece aprender no os mováis que continuamos antes de empezar quería deciros que todos los materiales que veis en este vídeo y en todos nuestros vídeos del canal están en nuestra tienda somos tienda en madrid y podéis comprar todo tipo de lanas telas y accesorios a través de nuestra tienda online o en la tienda física también nos podéis seguir en nuestras redes sociales instagram facebook y veis allí todos los proyectos que vamos colgando por ejemplo mantitas que hemos hecho con esta técnica que os van a encantar pues iros a nuestro instagram y las podéis ver ya os juro que no me enrollo más y empezamos vale si habéis visto los vídeos anteriores habéis llegado hasta aquí vale tenéis que ver también el de la reducción para aprender cómo se reduce qué pasaba si reducíamos de los dos lados de la misma manera aquí y aquí pues que conseguíamos reducir de esta manera y hacíamos un cuadrado pero no es lo que nos interesa para este vídeo lo que yo quiero ahora es tener una forma rectangular para eso pues tan fácil como aumentar en un lado y en otro disminuir me da igual si disminuyeis aquí o disminuyeis aquí siempre que en uno disminuyais perdón y en otro aumentéis la forma va a cambiarnos de cuadrada a rectangular yo voy a empezar disminuyendo así que como hacíamos en los vídeos anteriores voy a hacer una cadena y voy a hacer mis tres puntos rasos en el lateral si no sabéis de qué estoy hablando por favor iros a los otros dos vídeos os los voy a dejarlo todos juntos en una lista de reproducción que se llamará corner to corner técnica para que así los tengáis todos ahí juntitos y podéis aprenderlo vale he hecho mi reducción vale y ahora voy a hacer mis puntos normales mis cuadraditos de puntos como he venido haciendo durante los otros vídeos para enseñaros la técnica uno dos tres cuatro he hecho una muestra muy chiquitita para no alargarnos mucho porque lo vais a entender enseguida tres y ahora tres puntos vamos a hacer este otro vale si yo ahora cuando termine este cuadradito lo que quisiera fuera una forma cuadrada como hemos hecho antes pues ya pararía de hacer cuadraditos aquí cerraría mi labor y volvería por aquí pero yo quiero un rectángulo como hemos dicho pues entonces lo que voy a hacer es voy a hacer en vez de una reducción voy a hacer aquí otro cuadradito más aquí reduje pero aquí voy a aumentar así que voy a hacer otro cuadradito siempre fijaros que aumentéis en el mismo lado y reduzcáis en el mismo lado este lado mío va a ser de aumento si queréis podéis poner aquí una señal por ejemplo para no liaros saber que aquí siempre estoy aumentando y aquí siempre estoy disminuyendo y pues ahora voy a volver en la vuelta nueva que voy a hacer voy a volver a aumentar en este lado así que como siempre que empezamos en aumento empezamos con seis cadenas porque señalía o el hilo 1 2 3 4 5 6 y mis tres puntos altos en las cadenas 1 1 2 3 ahora unimos y sigo tejiendo de manera normal hasta el otro extremo el otro extremo hemos dicho que va a ser el extremo de reducir así que cuando llegue allí voy a tener cuidado de no hacer ningún cuadradito de más sino que voy a volver reduciendo ya me queda poco vuelvo a insistir yo ya no quiero aumentar en este lado porque este es mi lado de disminuciones así que aquí voy a cerrar con punto raso hago mi cadena vuelvo y hago mis tres puntos rasos 1 2 y 3 y aquí tejo normalmente como si estuviera en reducción 1 2 y ya veis que cuando termine esta vuelta vais a ver que se nota un montón ya que mi forma ya no es cuadrada sino rectangular 3 1 2 mirad, ya veis que ya aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí solo tengo 1, 2, 3, 4 voy a hacer una vuelta más para que veáis mejor la diferencia y luego cerraremos voy a hacer una vuelta más este cuadradito también lo tengo que hacer este es el del aumento 2 y 3 voy a hacer la vuelta más sin vídeo para que no se alargue tanto el tutorial y ahora terminamos ya voy a dejarlo así y lo que voy a hacer ahora ya es cerrar esto, entonces aquí ya no haría el aumento que me corresponde en este lado porque hemos dicho que en este lado estábamos todo el rato aumentando y en este estamos disminuyendo fijaros como ya ha cogido la forma rectangular entonces aquí ya hago mis reducciones normales en ambos lados como hemos hecho en el vídeo 2 en el que os enseñamos a reducir el proyecto corner to corner entonces ya está, ahora solo tengo que ir disminuyendo estos cuadraditos que me quedan aquí volvemos a reducir cuando termine este cuadrado aquí punto raso cadena giro y mis tres puntos rasos del lateral y ya me queda un cuadradito solo 1, 2, 3 esto aquí 1 2 y 3 cierro aquí ya ahí cortaría el hilo y mirad ya se ve fenomenal la forma rectangular podéis bloquearlo si queréis si es para una bufanda un granny lo podéis luego bloquear y queda más bonito tenéis un vídeo en este canal también donde os enseñamos a bloquear granis ese también os vale para este tipo de proyectos y ya está ya tenemos nuestra forma rectangular esperamos que os haya gustado mucho este vídeo y que os suscribáis al canal para más vídeos como este más proyectos más tutoriales y que nos sigáis en nuestras redes sociales para ver todos los proyectos que hacemos con ellos si necesitáis material tenéis nuestra tienda online bluevalu.com y tienda física si os apetece pasaros a conocernos un saludo buena tarde hasta luego